Conoce cómo leer tu factura de servicios móviles. En la parte superior encontrarás los datos personales, datos de la factura y el estado de cuenta. Luego verás tu plan, servicios contratados y compra ocasional de paquetes. En el detalle de consumo encontrarás el tipo de consumo y sus detalles, importes e impuestos. En la siguiente página podrás ver dónde y cómo puedes realizar tus pagos. Luego el glosario de términos usados en la factura y nuestras líneas de contacto. Por último, el detalle de llamadas. Conoce más en ayuda.tigo.com.pa o en el canal 702. Contigo en todo momento.tigo.